¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbia! sabrosa y ahora que creéis con sus recursos y le invitáis y le necesitáis el cuento es nuestro ¡eh! ¡Bon Flores! ¡Bon Vendro! ¡Sigente hermosa de Lima! ¡Salud, salud! ¡A gusto Rodríguez! ¡Feliz aniversario de la única de los verdes de fechura! ¡Cariñes! Si me está dejando, quítame la vida, si me está dejando, quítame la vida. Agua de mi soporte, la divindad, agua de mi soporte, la divindad. Hábleme de la nena, quiero matar mi amor, hábleme de la nena, quiero matar mi amor. Yo no quiero olvidar, cervecita, yo no quiero olvidar, cervecita. Si me está dejando, quítame la vida, si me está dejando, quítame la vida. Agua de mi soporte, la divindad, agua de mi soporte, la divindad. Hábleme de la nena, quiero matar mi amor, hábleme de la nena, quiero matar mi amor. Yo no quiero olvidar, cervecita, yo no quiero olvidar, cervecita. Hábleme de la nena, quiero matar mi amor. Mozas, al salón, Marivalle. Cernescita, cernescita, que mi soporte llores por ella. A bella y con tu, Cernescita, cernescita, que mi soporte llores por ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos especiales también